Música Hoy vende su droga, no han salido de su peli O R se camorra, dos cojones como Yeni Os queda claro al 100% con mis hermanos Os cosemos a disparos a los rollos a Bastano Mi estilo American Horror Story El filo del cuchillo en el cuello de un poli Salpica en el papel la sangre de mi boli Recuérdame como chilenas de Ibrahimovic Solo tengo amor, amor pa' mi familia No para un traidor, ni tampoco pa' una artía Si estoy triste no esperes que sonría Tú siempre me viste firme y con sangre fría Presumen de su barrio, un distrito lleno de toys Yo soy San Esteban, aunque allí no vivo hoy Un nómada europeo, puta perra es lo que soy Soy la calidad, como la de Marco Roy Si intervives duda España, ahí no veo la igualdad Bajo de la mesa, pierden la dignidad Juramentos y promesas no conocen lealtad Soy Tony Clemenza, vengo a joder tu rap Raperos, maricones, lameculos en el tweet Tengo un par de clones, pero yo sí soy él Y con un tema en condiciones, puedes con este beef Me sobran los cojones y el talento como acurri Portador del terror, el dolor más amargo Mi honor, mi furor, matador como un galgo Escribo con dislexia y me les cargo por encargo Yo soy un iglesias, tú, un simple bastardo